Música Muere el actor Jaime Garza a los 67 años de edad Y es que el mundo del espectáculo nuevamente se ve de luto Con el fallecimiento del actor Jaime Garza La noticia la confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes Mejor conocida como la ANDI Quien a través de Twitter dijo ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio-interprete Jaime Garza Se le recuerda por su trabajo en producciones como Rosa Salvaje, Bianca Vidal y Pacto de Amor A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias Y es que Jaime Garza aún a sus 67 años de edad Hubo una gran trayectoria que comenzó desde muy joven Él inició como actor de televisión en 1973 En un programa infantil de nombre Plaza Sésamo Trabajo en telenovelas como Niña de mi corazón Mañana es para siempre Destilando amor Carita de ángel Gotita de amor La usurpadora Morir dos veces Simplemente María El cristal empañado Rosa salvaje Pacto de amor Mi rival Entre otras También participó en obras teatrales como Ecus Evita el musical Hamlet Venga toda la gente Y el show de terror de Rocky Y en películas como Reto a la vida Como Dios manda Playa prohibida Johnny Chicano Canoa Los camaroneros Los dos carnales Noche de carnaval Y más Descanse en paz Jaime Garza Con el Descanse en paz